Entre tantos transitan rutinas, entre días transcurren semanas, mientras la vida pasa, entre cantos. Un espacio para la difusión de la canción de autor, el lugar donde convergen la poesía, la música y las historias. Entre cantos. Comenzamos. A lo largo del presente año, emisión tras emisión, el tiempo nos ganaba y se fueron quedando temas que por una u otra razón no alcanzaron a salir al aire. Acompáñenos a escuchar esta primera entrega de Los Descartes 2023. Musiquita que se me sale del alma a mí, con palabras que alguien me dicta desde otra voz. Ritualitos que tiene uno para vivir, para seguir cantando bajo este sol. Y cuando menos pienso, las razones brotan como verdades iluminándome el corazón. El silencio de algún amigo me hizo aprender, a escuchar lo que las palabras jamás dirán. Y aferrándome de su mano pude entender, que una tarde puede durar una eternidad. Y es cuando de repente su mirada, me hace por un instante olvidar lo lejos que vine. Musiquita que se me sale del alma a mí, con palabras que alguien me dicta desde otra voz. Ritualitos que tiene uno para vivir, para seguir cantando bajo este sol. Y cuando menos pienso, las razones brotan como verdades iluminándome el corazón. Musiquita que se me sale del alma a mí, con palabras que alguien me dicta desde otra voz. Musiquita que se me sale del alma a mí, con palabras que alguien me dicta desde otra voz. Musiquita que se me sale del alma a mí, con palabras que alguien me dicta desde otra voz. Musiquita que se me sale del alma a mí, intentando pintar recuerdos de otro color. Ritualitos que inventa uno para vivir, una historia, un lugar perdido y esta canción. Y es cuando de repente tu presencia viene a llenar la ausencia, a llenar de versos mi soledad. Y es cuando de repente tu presencia viene a llenar la ausencia, a llenar de versos mi soledad. Muy buenas tardes amigos, sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de este programa. Entre Cantos, un espacio que la mítica JB Jalisco Radio, la Radio Cultural de Jalisco, la Radio Pública del Estado, tiene para ofrecerle y acercarle todas aquellas propuestas de canción de autor con los grandes cantautores de todos los tiempos, los grandes cantautores contemporáneos y los nobeles cantautores. Estamos transmitiendo desde las instalaciones del Sistema Jaliciense de Radio y Televisión, las cuales se encuentra usted aquí en el edificio México, el edificio Chueco, que está ubicado en la calle Francisco Rojas González, número 155, esquina Avenida México, Colonia Ladrón de Guevara, desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, para todo el mundo a través de la potencia de las señales que replican las frecuencias del 96.3 en toda la zona y área metropolitana de Guadalajara, la frecuencia del 91.9 que hace lo propio en la zona de Puerto Vallarta y sus alrededores, y la frecuencia del 107.1 en Ciudad Guzmán, Jalisco, Zapotlán, El Grande y todas las zonas que se acerquen a ella, o bien de manera digital a través de la frecuencia universal www.jaliscoradio.com, la cual usted encuentra en un navegador cualquiera que sea este, sea un dispositivo móvil, sea dispositivo fijo, en la dirección www.jaliscoradio.com, en el submenú que dice en vivo y en la parte que dice FM, con un solo clic, usted estará en ese momento escuchando estas mismas ondas sonoras que como sábado a sábado el maestro Luis Fernando Córdoba en los controles mantiene, cuida con especial esmero para que usted reciba la mejor señal posible y disfrutemos y vivamos también de la mejor manera esta hora entre cantos, y si usted no tiene la posibilidad de escucharnos en tiempo real, en el momento que estas ondas sonoras son emitidas del sistema jalisciense de radio y televisión, lo puede hacer de manera diferida, es decir, después que esta ocurre, a través de alguna de las plataformas de podcast, llámese Spotify, llámese Amazon Music, llámese iTunes, llámese Google Podcast, llámese como se llame de las más conocidas, y usted va a teclear tres palabras, Entre Cantos Radio, Entre Cantos Radio, le va a quitar los espacios, las va a poner en minúsculas, las va a juntar y formará una sola palabra que dice Entre Cantos Radio, y ahí encontrará las últimas 20 emisiones de este programa Entre Cantos, y si usted quiere oír el resto, más allá de las 20 más recientes, tan solo vaya a nuestro sitio web www.rojocafé.com, www.rojocafé.com, y ahí encontrará un concentrado de las más de 200 emisiones que hemos tenido de este programa, Entre Cantos, en este micrófono su servidor y amigo Alfredo Saras, los invitamos a que permanezcan con nosotros para disfrutar esta hora, como lo comentamos, en la que le estamos proponiendo una primera entrega, de los que llamamos, ya se están haciendo los tradicionales descartes del año, que son todos aquellos temas que estaban programados para aparecer en algunos de los programas durante el año, pero por alguna u otra situación que el tiempo no nos alcanza, que hubo una entrevista de último momento, X o Y razón no alcanzaron a salir al aire, y todos esos temas los vamos juntando, y al final del año se lo ofrecemos a usted, como fue este caso de la canción Ritualitos, de Marta Gómez, que le dedicamos el programa del 10 de junio, y de tantas canciones que tenemos para compartirle en aquella ocasión, esta de Ritualitos no alcanzó a salir al aire, y mientras usted se une a la transmisión en vivo, que ya tenemos abierta aquí, en la plataforma de Facebook, Facebook Live, en los perfiles de Rojo Café, y el perfil de Entre Cantos Radio, como ya lo están haciendo algunos de nuestros amigos, ¿qué le parece si continuamos disfrutando estas emisiones, esta primer parte de los descartes de este año 2023? Y fíjese que por ahí del 11 de noviembre, hace apenas menos de un mes, le estábamos ofreciendo a usted un programa dedicado al Festival Trova Abierta, que se verificó que tuvo realización y tuvo verificativo en la ciudad de Querétaro, y le tratamos nosotros de poner algunas canciones de los participantes de ese festival, y se nos quedó en el tintero esta canción que es del maestro Rafa Mendoza, pero está interpretada por nada más y nada menos que Eugenia León, ambos dos participaron en el festival, de hecho esta canción la cantaron a dueto en el festival, y es una versión bastante bien lograda, que yo disfruto mucho en lo personal, ojalá usted también, de una de las canciones más recientes del maestro Rafa Mendoza, de su producción de escografica más reciente, que se llama Nada Nos Tira, la producción se llama Nada Nos Tira, la canción se llama No Sé Cómo Irme, se la dejamos en la voz de Eugenia León, que la disfrute, empezamos. ¡Gracias! Hicimos el viaje, corrimos el riesgo, quemamos las naves, jugamos con fuego, Bajamos la luna, tocamos el cielo, retamos al mundo, vivimos en celo. Pero el tiempo pasa, nos hace distintos, borró en las venas, nos saca de ritmo. Pero el viento pasa, apaga la flama, se lo lleva todo. Elusión en el alma, no sé cómo irme. Después de lo andado, no encuentro la ruta, no tengo la fuerza, estoy agotado. No sé cómo irme, no miro el camino, no tengo la clave. No sé qué se dice, estoy tan perdido. No sé cómo irme, me muero de frío. No sé cómo irme, después de lo andado. No encuentro la ruta, no tengo la fuerza, estoy agotado. No sé cómo irme, no miro el camino. No tengo la clave, no sé qué se dice, estoy tan perdido. No sé cómo irme, me muero de frío. No sé cómo irme, me muero de frío. Entre Cantos, un espacio para la canción de autor. En un momento, regresamos. Estás escuchando Entrecantos. Continuamos. Son las tres de la mañana en punto y un minuto más y ya no lo serán. Tengo comezón en medio de la espalda y una mosca está volando para acá. Siempre he pensado que me gusta mirar con la cabeza de lado porque así veo los contornos bien. Y he concluido que al vivir mejor me la paso acostado para no tenerme que torcer. Ya sé que soy un tipo extraño y que hay días que no me baño y que además me juzgo un poco el ron. Porque me aplacan las dolencias con la misma frecuencia que la comezón de espalda. Me hace rascarme a conciencia, no me importa lo aburrido que de parecer. Yo solo quiero disfrutar y comenzar a soñar y dejar pasar un poco el tiempo. Nunca me ha cansado descansar. No, 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 no. Son las tres y veintiuno, sí, con un minuto más son las tres veintidós Mi vida es el ragtime, un vago desvelado siempre estoy pasándola Pero ya me quité una bota y me estoy tallando el ojo con la goma de un lápiz café Si miro al techo siento ganas de caminar de cabeza Pero hay que subir por la pared y detenerse en la perilla que hay En la puerta del baño luchando contra la gran verdad Pero siempre corría el riesgo de caer cuando me ha dado por imaginarme cosas que podrían haber pasado Estoy saliendo de un problema emocional con la muchacha de la última vez Que me dejara sin quererlo y no a propósito lo sé, un caso de genuina escutidez El de su linda cabecita, como dijera que desde luego era mucho para mí Desea tener ascendencia extranjera, yo pregunté si era como tener pediguería Ya son las tres cincuenta y cinco con cincuenta segundos Ya casi es hora de acostarme, si quiero levantarme para mi desayuno a la una y media de la tarde Aquí en la casa nadie me comprende, quisieran que me fuera a trabajar Pero yo sé que con mis treinta y nueve todavía tengo derecho a estudiar Si he estado pensando en meterme a estudiar Acabamos de escuchar el rack de las tres de autoría e interpretación del maestro Fernando Delgadillo Que le ofreciéramos, estaba incluida en aquel programa del 21 de enero y del 27 de mayo En ninguno de los dos salió un par de programas que le ofrecimos con el tema del humor Canciones con humor y bueno para el humor uno de los grandes exponentes O por lo menos que se le da muy fácil es al maestro Fernando Delgadillo Y esto fue de él el rack de las tres con ese toque humorístico que lo ha caracterizado Nos dice nuestro querido José Luis Barrera Mora, saludos colegas, espero vamos fuerte con esos descartes Dice el buen José Luis Barrera Mora, muchas gracias por comunicarte mi estimado, admirado y respetado y queridísimo José Luis Barrera Mora, ahora de las fuerzas aliadas también de estos esfuerzos Nos dejan pulgar arriba Ernesto Urzúa del Tintero, el programa del Tintero, querido Ernesto Gracias por estar presente, mi compañero de la facultad Luis Roberto Orozco Rodríguez Un pulgar arriba y Amet Zamora, otro de los grandes promotores del rock aquí en Guadalajara Y también Yair Robles nos deja aquí un pulgar arriba de la misma manera que lo hace Alex Imane Oficial Aquí en sus Facebook manifestándose en este programa Y bueno, lo que a continuación le ofrecemos en este programa que estamos haciendo Una primera entrega de aquellos temas que fueron de alguna manera no incluidos en alguna de las emisiones Estaban programados pero no alcanzaron a salir al aire En el que es el caso que sigue, una canción de las Magdalenas Las Magdalenas que están integradas por dos talentosas argentinas músicas y compositoras Que son Julieta Doronzoro y Mary Van Border Que hacen música para las infancias desde cero a cien años Como ellas mismas se autodenominan De ese programa hubo un tema que no alcanzó a salir al aire Que es este que le queremos ofrecer Que se llama Agradezco Aquí se lo dejamos a ver qué le parece Agradezco Agradezco cada pedacito tuyo Tus berrinches y tus ganas de gritar De decirle al mundo entero Que acá estás y vas creciendo Agradezco con canción y libertad Agradezco ser tu nido Agradezco ser tu almohada Escucharte de cerquita respirar Agradezco no soltarte Agradezco darte alas Ser tu casa, ser tu mundo, tu mamá Y también llorar Y también bailar Y también dudar Y también amar Agradezco tus inventos Tus caricias y tus besos Agradezco tu mirada al despertar Agradezco tus enojos Tus astucias y preguntas Agradezco con mi mano al caminar Agradezco ser espacio Agradezco ser refugio Agradezco el sabor a libertad Agradezco equivocarme Y aprender con tu mirada Lo más lindo que tiene ser tu mamá Y también llorar Y también llorar Y también bailar Y también dudar Y también amar Y también llorar Y también llorar Y también bailar Y también dudar Y también amar La diva daba dádivas Es una obra escrita En los años 50 Por el compositor mexicano El maestro Pablito Luengas Pablito Luengas Quien maravillado Por las habilidades vocales De las grandes figuras Del jazz Como Ella Fitzgerald Luis Armstrong ¿Se acuerdan? ¡Qué barro! ¡Qué bueno! Decidió incursionar En el bebop Género en el que predominaban Construcciones silábicas Muy singulares En aquellas canciones Por ejemplo Podemos encontrar Palabras tan extrañas Como O aquella tan célebre ¿No? Que hiciera tan famosa El maestro Pedro Pica Piedra Gracias maestro Gracias El otro maestro Pablito Luengas Encontró que esas expresiones No significaban Absolutamente nada Para el público De habla castellana Bueno Ni para el de habla inglesa Tampoco Entonces El maestro Pablito Luengas Decidió buscar Palabras en español Que permitieran Lograr un efecto similar Y después De experimentar Con vertiginosas Melodías Y muy complicadas Combinaciones de palabras El resultado Se convirtió De inmediato En un éxito Indecible Y por supuesto Incantable Inmediatamente el maestro Luengas Se proclamó descubridor De una nueva forma De canción Que haciendo honor A su apellido Denominó Canción 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 Traba Luengas A este género Pertenece La diva Daba Dádivas Que a continuación Radiopatías Interpretará para Que a continuación Radiopatías Tratará De interpretar Para todos ustedes La diva Daba Dádivas 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 La diva Debutable Sopero La papada Debutable Que debuta Doraba La patata La diva Debutable Sopero La papada Debutable Que debuta Doraba La patata Donde debo Donde debo Debo Donde no se debe Que iba lo que gritaba Debo Tanto Tanto Debo Debo Todo Todo Debo 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 Que caducaba Abunda La duda De la viuda Debuta Y Viviana Bobadilla Ya va Vio la papilla Abunda La duda De la viuda Debuta Viviana Bobadilla Ya va Vio la papilla La vivida Boba Trababa La altaba Salaba Las habas Las habas La bóveda Y la vivida Boba Trababa La altaba Salaba Las habas Salaba Las boobies El filoro Y el paralel Epípedo Parece que pululan Pero podan Puros pelos Parece que pululan Pero podan Puros pelos La lora Laureaba La lira De la obra La cebra Sabe que si sobra Se sube Y se soba Sabe que si sube Y se soba So sobra Panita latina La baba La diva Laba Papas adobadas Y sudaba La cícara Palma La pica La típica Jícara La cróba David Pedamira Si estaba En la nómina La típica La típica La típica La típica La típica Si Bona La típica La típica Pa, 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 pa. ¡Oh, yeah! Uno píparo piropo para mi papá, para el papá y para el piporro La dultera frígida que a base de cólico y un sangano polígamo dolía de la próstata La playa de la tuya es para maya, es la bulla de la playa Es pantalla que ni arrulla ni desvaya, que se vaya la canalla Si la col tuviera cara como tiene el caracol, se juntara col con cara y cara col con col Si la col tuviera cara como tiene el caracol, se juntara col con cara y cara col con col ¡Gracias! 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 Hace ya 10 años que recorro el mundo He vivido poco, me he cansado mucho Quien vive de prisa, no vive de veras Quien no echa raíces, no puede dar frutos Ser río que recorre, ser nube que pasa sin dejar recuerdo ni rastro ninguno Es triste, y más triste para quien se siente nube en lo elevado Río en lo profundo José Santos Chocano Ay, qué dolor vivir cuando se pierde el alma ¿Para qué revivirte en mi piel? ¿Para qué te desgarro, guitarra? Mejor venecer Así me dispara el alba Desde mi lecho mortal Solo el censo entre al cantar Me deja la esperanza Ay, qué dolor sin fin Cuando anda en pena el alma Di por qué no me dejas derri ¿Para qué sin piedad me desangras si ya soy de ti? Así me hace polvo el alba Sobre mi tumba fatal Solo el vampiro al volar Me lleva a Transilvania Ay, qué dolor Ay, qué dolor vivir No hagan bola Escuchas Entre Cantos En un momento regresamos Esta es una historia cotidiana Esta es una historia muy normal ¿Qué va a tomar? Continúas escuchando Entre Cantos Acompáñanos Sucedió en el rojo Bitácora de anécdotas Experiencia y momentos Viejos que han lanzado el campo Y que no se adaptan a vivir aquí Sucedió en el rojo Y malabaristas Que toman la calle Para subsistir Vamos a cantar esta canción Que es el himno De nuestro sindicato Y se llama Manual del Perfecto Mantenido Ahora que estábamos hablando De George Brassant Esta es una de las canciones Que hice A partir de la influencia De este gran cantautor francés El primer cantautor De escenario Que se conoce Del planeta Tierra Es George Brassant Y esta canción está Influenciada por él Yo soy un buen marido mexicano Sumiso, abnegado y drogador No soy como esos machos anticuados Borracho, mujeriego y jugador Ser tan moderno Tiene inconvenientes Mi esposa Mi esposa cree que soy un perdedor Será que no hay trabajo de gerentes Que el ama de la casa Que el ama de la casa Aquí soy yo Presume mis talentos en familia De lo bien que barro De lo bien que barro Plancho y lavo el jol Soy el asmerrey De sus amigas Porque no le pongo Ajos al arroz Luego en la alcoba Me atormenta Quiere que le haga un servicio especial Porque me toma Es una ofensa Porque no soy solo un objeto sensual Esas palmas ¡Esas palmas! Alejandro Rizo Compositor, guitarrista y cantante De la década de 1980 Ha sido uno de los cantautores Independientes más activos En nuestro país Ella cree que en tanto me mantenga Se siente con derecho a reclamar Posa esta Si quiere que además no sea su sirvienta Será subirme la mensualidad Si digo que la quiero Ella se enfada Si digo Hola a ella Siempre adiós No más porque le pido Bien heladas Las cervezas Del refrigerador Luego los hijos ¡Qué mal ejemplo! El que ella y yo Nos llevemos tan mal Hasta los niños Tienen derecho A saber que yo no soy su papá Soy un buen marido mexicano Mi sueño Me ha llegado a poder hogar Pero estamos muy en serio Meditando Lo mejor será Que me ponga ya a chambear No, 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 no Lo mejor será Que me ponga a trabajar Si como no Juan Manual del perfecto mantenido Juan Letra y música Alejandro Rizo Juan Lo mejor será Que me ponga a trabajar Así sucedió Sucedió en el rojo 22 de octubre de 2015 Pues esto era parte De lo que ocurría Que el 22 de octubre Del año 2015 Que nos visitaba Alejandro Rizo En el foro del rojo café Y nos ofrecía un recital De sus canciones En aquella oportunidad Y este fue un material Que teníamos nosotros Programado Para las emisiones De Semana Santa Que dedicamos Un par de entregas Con canciones largas Canciones que normalmente Por su extensión No se radian No se programan En los programas habituales Menos en la radio comercial Y nosotros quisimos Aprovechar Semana Santa Para precisamente Ofrecerle canciones largas Y esto era parte De lo que teníamos preparado Para aquella ocasión De la Semana Santa Esto con Alejandro Rizo Del manual del perfecto Mantenido En este programa Que le estamos ofreciendo Una primera entrega De aquellos temas Que fueron programados Para que se Aparecieran en una emisión De este año Pero que por alguna U otra razón No alcanzaron a salir Al aire Y nos dice Nuestro querido David David Lepe Rupestre Davirum Dice ¿Qué tal Alfredo? Saludos Estaba escuchando Al José de Molina Pero me acordé Que ya había empezado Tu programa Y me vine para acá Dice el buen David Lepe Dice Siempre escucho el programa Pero a veces No me manifiesto Porque estoy Ya sea manejando O no traigo El celular cerca O alguna otra circunstancia Muchas gracias David Lepe Rupestre Davirum Por manifestarte Y sabemos que Como en tu caso Muchos de nuestros amigos Radioescuchas Están atentos Y no hay la oportunidad De comunicarse Por alguna otra circunstancia También no es necesario Pero siempre Se siente muy padre Esta retroalimentación Esta comunicación De ida y vuelta Que tenemos Con todos ustedes Nos dice también El buen Basilio Martínez El alma errante De Oblatos Dice Buenas tardes Saludos desde Oblatos La bitácora de hoy Es mera coincidencia Dice Dirían los borloteros Eso está bien Esto del perfecto mantenido Es mera coincidencia Nada que ver Con la realidad Diría Basilio Martínez Muchas gracias Por manifestarte Mi estimado Basilio Martínez Y mire Por ahí de la fecha Del 9 de septiembre Nosotros le ofrecíamos Un programa Que se llamó Las mexicanas Es decir Aquellas canciones Compuestas O interpretadas Con la participación De cantautores Que normalmente No componen En géneros ranchero Corrido O géneros De la música tradicional Mexicana Pero la presencia La influencia De la música mexicana Está presente En su obra Y fue el caso De este tema Que tampoco alcanzó A salir al aire De nuestro querido Cantautor local Aunque es originario De allá De Topolo Bampo De nuestro querido Yair Durán Esto que se llama A lo verás Aquí se la dejamos A ver Qué le parece Pa' mí Que estás jugando Un drama eterno Pa' mí Pa' mí A lo verás A lo verás A lo verás Mi perfumada A lo verás Ya no gastaré Ya no gastaré Ya no gastaré Mi tinta A lo verás A lo verás Mi perfumada A lo verás Mi caqueal rey Ya no serás Mi bien amada A lo verás Pa' mí Ya no gastaré Ya no gastaré Ya no gastaré Mi tinta A lo verás A lo verás A lo verás Mi perfumada A lo verás Mi caqueal rey Ya no serás Mi bien amada A lo verás A lo verás De nuevo Y pues estamos Escuchando A lo verás Esta canción De Yair Durán Que estaba programada Para el programa Del 9 de septiembre De este año Un programa De las mexicanas Un programa Que le ofrecíamos Pues una serie De canciones Con influencia De los ritmos mexicanos Y bueno Estamos llegando Al final Y a nombre De nuestro querido Bueno Antes nos llega Aquí un mensaje Nuestro querido Chuy Losa Jesús Losa Sánchez Dice felicidades Por tu programa Y larga vida Rojo Café Dice el buen Jesús Losa Maestro Muchas gracias Muchas gracias Por tus buenos deseos Que bueno que te manifiestas Un fuerte abrazo Para ti de regreso Y a nombre De nuestro querido Admirado y respetado Luis Fernando Córdoba En los controles Y un servidor Alfredo Saras En este micrófono Agradecemos el favor De su atención Lo invitamos A que permanezca En la frecuencia De Jalisco Radio Para que disfrute El resto de la programación Nosotros lo vamos a dejar Con este último tema De esta primera entrega De las canciones Descartadas Durante 2023 De aquel programa Que le ofrecimos El 6 de mayo Silvio versionado Puras canciones de Silvio Pero versionadas Por otras personas Esto con los buenos Quienes fueron Bueno la era Está pariendo un corazón Con los bunkers Ya me acuerdo Los bunkers Y esto que se llama La era Está pariendo un corazón Que lo disfrute Y nos escuchamos La próxima semana Buen provecho Le he preguntado A mi sombra A ver como ando Para reírme Mientras el llanto Con voz de templo Rompen la sala Regando el tiempo Mi sombra dice Que reírse Es ver los llantos Como mi llanto Y me he callado Desesperado Y escucho entonces La tierra llora La era Está pariendo un corazón No puede más Se muere de dolor Y hay que acudir Corriendo pues se cae El porvenir La era Está pariendo un corazón No puede más Se muere de dolor Y hay que acudir Corriendo pues se cae El porvenir En cualquier selva Del mundo Mi sombra dice Que reírse Que reírse Es ver los llantos Como mi llanto Y me he callado Desesperado Y escucho entonces La tierra llora La era Está pariendo un corazón No puede más No puede más Se muere de dolor Y hay que acudir Corriendo pues se cae El porvenir El porvenir Debo dejar La casa Y el señor La madre vive Hasta que muera el sol Y hay que quemar El cielo Si es preciso Por vivir Entre tantos Transitan rutinas Entre días Transcurren semanas Mientras la vida pasa Entre cantos Te esperamos la próxima semana ¡Suscríbete! ¡Gracias!